¿Por qué le da tanta confianza hoy ando malo? Como militar he estado en costa de sierra y selva, conoce el Perú profundo, y además de eso él tiene que ser consciente de que es elegido por los provincianos, que tanto esperamos un cambio. Los invito a que se unan a esta cruzada por la igualdad de oportunidades. Que hemos ganado las elecciones presidenciales. Buenas noches amigos televidentes, soy José Toledo. Qué gusto volver a saludarlos. Los ojos del mundo están puestos sobre Latinoamérica por su desarrollo sostenido, sus riquezas naturales, sus paraísos turísticos e inclusive su gastronomía. Pero también es indudable que en materia social quedan cuentas pendientes. Por ello es fundamental conocer la realidad de cada país y también revisar los hechos que han dejado huellas y que han marcado su historia. Iniciemos esta serie de documentales desde Perú, un país dividido entre los fujimoristas y los seguidores de Ollanta Humala. Este último recientemente elegido como presidente de la República, ganador con un mínimo margen, por lo tanto deberá esforzarse mucho para unir a su pueblo. Durante los próximos 60 minutos conoceremos algunos aspectos del país que hereda Ollanta Humala. La mayoría de estos conflictos se encuentran en las áreas indígenas y de la pobreza. ¡Es la presión de Andalucía! ¡Es la presión de Andalucía! ¡Es la presión de Andalucía! Felipe Sedano es un militar retirado en el Perú. Él afirma que la pobreza continúa, sin embargo, tiene la esperanza de recibir un mejor trato del nuevo gobierno. ¿Qué cambio? ¿Hacia dónde? El cambio, por ejemplo, actualmente, la economía llega al gobierno nacional peruano de turno, al Parlamento Nacional peruano de turno, al gobierno regional peruano de turno, a los gobiernos locales peruano de turno, pero no llega al bolsillo de la población. ¿Hay mucha pobreza en Perú? Definitivamente. Eso es lo que nos preocupa inmensamente, porque dice que acá sobra la plata. Cierto, pero en el bolsillo de las autoridades del Perú, y no en la población. En el Perú profundo, un niño que usted saca un pan del bolsillo y le dice que baile de cabeza lo hace por un pan. Por eso nosotros, como le digo, todos los gobiernos nacional peruano de turno, su esposa siempre ha sido de otro país, pero actualmente el presidente electo es peruano, la esposa es peruano, sus hijas son peruanos, todos han nacido acá, y como militar, él ha vivido a nivel nacional. ¿Conoce la realidad? Conoce la realidad. Y aún más, él es consciente, como le digo, en Lima, Callao y Balnearios ha perdido, solo en el distrito de Carabahío ha ganado, pero en provincia ha ganado, casi en toda provincia. Una vez que Alan García está a las puertas de su retirada presidencial, la campaña política se centró en dos contrincantes, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, esta última hija de Alberto Fujimori, aquel presidente que gobernó al país, por 10 años. Y justamente este es un capítulo especial, que debemos tocar, para entender lo que ha ocurrido en el Perú, en la última contienda política. Señor, estoy conforme. ¡Viva la paz! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! El ingeniero Alberto Fujimori toma el poder en medio de una crisis social terrible, en medio de una guerra entre el propio pueblo peruano. Sendero Luminoso, un grupo subversivo que causó el terror en todo el país, estaba en auge, y el gobierno durante los primeros cinco años giró en torno a tratar de destruirlo para pacificar al Perú. La primera vez que fui a ese país fue justamente a cubrir la captura del líder senderista Abimael Guzmán, el golpe más importante del gobierno de Fujimori. Un hecho que sin duda dejó huellas. Veamos. La historia del Perú en materia de subversión es larga y penosa. Estas son muestras de la violencia y de una guerra del pueblo contra el pueblo. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, sembró el terror y dolor en todo el país. Más de 30.000 muertos en 12 años de lucha encarnizada. Sábado 12 de septiembre de 1992, 18 horas 40 minutos. La policía peruana y por ende el gobierno de Fujimori logró la captura del siglo. Abimael Guzmán estaba detenido luego de un minucioso trabajo de inteligencia. Fue un episodio que marcó al Perú, pero recordemos qué tuvo que hacer la inteligencia policial Dincote para atraparlo. Ya volvemos. La novena La novena La novena Días antes del operativo, la policía realizó unos allanamientos y encontró material valioso, así como también se pudo apresar a personal clave de su secretariado subversivo. En los allanamientos se encontró el video que puso al descubierto la forma en que lucía Abimael Guzmán y se identificó a quienes eran las mujeres más cercanas del líder de Sendero Luminoso. ¿Quién bailó? ¡Hola, qué maldita! ¡Uy, colorita! ¡Hola, qué maldita! ¡Claro! ¡Mas gracias! ¡Vente después! ¡Vente después! ¡Vente! ¡Para estar! No nos engañemos. Una vez que se capturó a Guzmán, uno a uno fueron cayendo los líderes de este grupo subversivo y su poder decayó totalmente. Sin embargo, ese no era el único grupo terrorista. El MRTA aprovechaba la oportunidad dejada por Sendero y cometería un hecho que dio la vuelta al mundo. El secuestro de decenas de rehenes en medio de un acto conmemorativo japonés en plena residencia del embajador. ¡Gracias! Una semana antes de Navidad, 18 jóvenes campesinos de la selva central al mando del olvidado líder MRTista, Néstor Serpa Cartolini, tomaron violentamente la residencia del embajador japonés en Lima, provocando en el Perú la crisis política más grande de los últimos tiempos. El asalto al Congreso de la República para negociar la liberación de sus camaradas presos, canjeándolos por los de congresistas secuestrados. El primero de diciembre de 1995, un operativo policial de gran envergadura terminó con los temerarios planes subversivos y con uno de los últimos líderes sueltos del MRTA, Miguel Rincón Rincón. Para el gobierno y la mayoría de los peruanos, este golpe prácticamente había liquidado al movimiento subversivo Tupac Camaru. Después de la recaptura de Víctor Polay Campos, máximo líder de la organización, sus pocos seguidores que se encontraban cercados en la ciudad, optaron por replegarse en la enmarañada selva del Alto Pichanaki, un lugar inaccesible ubicado en las alturas de la selva del departamento de Junín. Aquí el MRTA instaló sus bases de captación y adiestramiento de combatientes y de esta zona provinieron la totalidad de jóvenes que se preparaban para tomar el Congreso, pero que antes fueron detenidos en La Molina y hoy cumplen sentencias de más de 20 años de prisión por delito de terrorismo agravado. Ahora se sabe que este no era el último contingente de MRTistas y que en Pichanaki, el grupo subversivo, logró recomponer otro pelotón de sus denominadas Fuerzas Especiales. Nosotros la hemos venido analizando, la fuimos analizando con bastante profundidad. La reunión transcurría animadamente. Nadie sospechaba que en esos momentos, poco después de las 8 de la noche, la falsa ambulancia se había estacionado frente a la casa número 255 de la calle Marconi. Para sorpresa y alivio de los MRTistas, ningún policía ni patrullero rondaba la calle. Tranquilamente estacionaron la camioneta y los dos conductores, un hombre y una mujer, disfrazados de médicos, tocaron el timbre. En la casa solo se encontraba un guardián. Le dijeron que habían recibido una llamada de emergencia para atender a un enfermo. Como el guardián dijo que desconocía el origen de la llamada, le pidieron abrir la puerta para firmar una constancia de la visita realizada. Apenas quitó el seguro, fue empujado hacia el interior y reducido rápidamente. Detrás de los falsos médicos, ingresaron los 17 MRTistas. En menos de 15 minutos, los subversivos desplegaron sus efectivos en la casa y colocaron una carga explosiva en la pared que colindaba con el jardín de la residencia del embajador. La explosión abrió un boquete de 3 metros, mientras los cientos de invitados aún no se reponían del impacto. 19 MRTistas tomaron por asalto la residencia del embajador japonés. Eran las 8 y 25 de la noche. La pesadilla había comenzado. A mis espaldas se encuentra la entonces residencia del embajador japonés en el Perú, cuando fue tomada por los MRTistas subversivos. Después de algunos meses, Fujimori y Montesinos lideraron el operativo espectacular Chavín de Huántar, que dio la vuelta al mundo justamente por lo cinematográfico que fue. Eran días de aplausos para Fujimori. Fueron 126 largos días hasta que llegó el momento del rescate. ¡Suscríbete! 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 La verdad es que hay controversia al respecto. Pena. Pena pego. Pregúntale al guardián que hay en la noche, le metí un manazo así. Esa era la embajada de Marruecos, ahí donde hizo Tomás Segui cuando había una caseta. Yo hacía el servicio ahí. ¿En la época? No, después, después no ha sido. Estaba así, me quedaba medio dormido y pa, estoy golpeando. Después sentía que me ahorcaba. Y después sentía un montón de gente encaminada. Todo es en la madrugada de la noche. No había razón para matarlos. Rehabilítalos. ¿Se han equivocado? Rehabilítalos. Pero él se regodió en la muerte de todos estos muchachos. Y luego no permitían que las madres, que estos muchachos de estos jóvenes venían, las echaban como perros. No puede ser, señor. Eso no son derechos humanos. ¿Derechos humanos de quién? De Fujimori. Yo le juro, señor, que el Perú le debe la vida a los japoneses. Se la debe, señor. Cuando Fujimori toma el gobierno, acá todos, todo el mundo decía, el Perú, ¿cómo era? El Perú por donde lo pinches le va a salir puso. Porque nosotros estábamos hasta las patas, señor. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. Montesinos se desbordó hasta que un video dado a conocer por la oposición, marcó el inicio del final del gobierno del Fujimorismo. Esta mañana recibí la llamada del presidente de la República. Me manifestó la voluntad de renunciar a la presidencia de la República. Con estas palabras dichas por Ricardo Márquez, segundo vicepresidente del Perú, anunciaba el fin de la era de Fujimori y todo su gabinete. Pero todo empezó cuando Fernando Olivera, el líder del FIN, realizó una conferencia de prensa para informar varios temas. Entre ellos, entregó un video en manos de este congresista de la oposición que contenía imágenes donde aparecía el legislador Alberto Curi, Buma Char, recibiendo dinero del mismísimo asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres. ¿Pero quién es Vladimiro Montesinos? Están tirando las veladitas. Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia y protagonista de una confrontación sin precedentes en la historia del Perú, fue lentamente imponiendo su poderío en el gobierno y las Fuerzas Armadas. Se hace indispensable al presidente Fujimori, resolviéndole problemas cuando recién fue electo en el año 90. Su nombre es Jaime del Daus, periodista de Canal N. Este canal transmitió en exclusiva el video que ha dado la vuelta al mundo. Gracias. 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 Él le resuelve la relación con los militares y entonces el presidente Fujimori empieza a confiar mucho en él. En base a esa confianza él va acrecentando poco a poco su poder, empieza a tomar decisiones en la cúpula militar. La revista Caretas sostiene que ninguna carrera ha sido tan sorprendente como la del ex capitán echado del ejército y acusado inicialmente de entregar secretos militares a la CIA. Y que termina convertido en un poder por encima del trono. Hay quienes dicen que Fujimori y Montesinos son como uno solo, dos hermanos siameses. Los militares no pueden gobernar directamente, necesitan a alguien y ese alguien es Fujimori. Eso le daba poder a Fujimori, el hecho de que los militares no simplemente lo pudieran desalojar del poder cuando quisieran. Entonces ha sido un socio, pero la verdad es que un socio minoritario, quien ha manejado las cosas han sido Montesinos y la cúpula militar que él puso en ese lugar. Esa es la relación. Y ahora se ha demostrado claramente cuando Fujimori ha dicho se va a Montesinos y bueno Montesinos no se va, pues ahí está. Y se desactiva el servicio de inteligencia y el servicio de inteligencia sigue ahí. El editorialista de Caretas, Fernando Rospigliosi, asegura que si realmente Fujimori tuviera el poder y la voluntad de producir un cambio habría destituido y encarcelado a Montesinos y despedido a la corrompida cúpula militar que el excapitán puso en ese lugar, afirma. Pero ha sucedido todo lo contrario. Los dictadores nunca se van por las buenas. Ese es el gran problema. Entonces uno tiene que analizar el conjunto del gobierno. Desde el primer día que ellos dieron el golpe estaba predestinado que iba a ocurrir el caos al final. ¿Cómo se vio el caos? Nadie lo sabía. ¿Pero qué iba a venir el caos al final? De todas maneras. Los medios de Perú publicaron un artículo del Washington Post en el que se afirma que aunque varios funcionarios de la administración Bush y Clinton se oponían a entablar cualquier relación con Montesinos, la CIA alegó con éxito en repetidas oportunidades que él era un aliado valioso y cooperador con Estados Unidos dentro del gobierno de Alberto Fujimori. Todo este escándalo terminó con la caída del régimen de Fujimori. ¡No hay presidente! En las calles las protestas cada vez eran mayores. Es más malo de todos los gobiernos. Ya estoy en edad así canosa todo y he pasado todos los gobiernos. Pero como este gobierno nunca he pasado. Ella es Zenodia Sirovia, madre de ocho hijos, sin trabajo. A ella se le agotan las esperanzas. No hay estudio, no hay que comer. Enfermedades. Este gobierno nos está matando de hambre. Por eso estamos en esta bandera, estamos saliendo en protesta contra el gobierno. Tenemos que sacar a este desgraciado que nos tiene harto. Yo estudió cinco años, gano 510 soles hoy en día. No hay plata para nuestros hijos. Así reaccionaba la gente en el Perú. Contra Fujimori y contra Montesinos. Todos los ministros, sin excepción, han estado y están indignados en este momento por una situación que ha sido conocida tanto por el presidente encargado, Ricardo Márquez, y quienes habla, Federico Salas, el día de hoy, de boca del propio presidente a través del hilo telefónico. Y por supuesto que todos estamos indignados por esta actitud del presidente. Yo creo que él, y yo lo exhorto a él, a que regrese al país. Él tiene un deber moral con el país y tiene que asumirlo. El presidente peruano había viajado a este país para pedir asilo político. Abruptamente, Fujimori viajó al Perú y pidió asilo político, bajo el asombro de todo el Perú, que también buscaban al verdadero culpable de la crisis, Vladimiro Montesinos. Alguna vez Vladimiro Montesinos habría dicho, a mí no me interesa que me quieran con tal que me teman. Hoy Montesinos está preso de por vida en la misma cárcel donde está Abimael Guzmán y otros senderistas. Ya regresamos con este recuento de hechos y huellas en el Perú. Alejandro Toledo, un hombre clave en la caída de Fujimori, saltó a la palestra y ganó la presidencia del Perú. No fue fácil entrevistar a Alejandro Toledo. Desde la crisis peruana no ha dejado de dar entrevistas. Él cree que ha llegado el fin de la era de Fujimori. Fernando, esperar hasta julio del año 2001 para tener un nuevo presidente es un costo muy alto que tiene que pagar el Perú. Bueno, la pregunta es ahora a quien manda y por eso pregunto si el presidente tiene el poder como para emitir una resolución y destituir a un asesor presidencial que trabaja en el servicio de inteligencia. Por lo que se ha visto, solo por lo que se ha visto, mire usted todo lo demás que está atrás. Sus encuentros con el pueblo en la Plaza de la Independencia se han hecho comunes. Allí, junto a otros partidarios, lava la bandera peruana en un acto ya cotidiano como símbolo de la renovación. Hubo gente que cayó, pero gente que no cayó. Hay congresistas que han denunciado que fueron presionados pero que no aceptaron. Sí, hay otros que sí aceptaron. Otros, el señor Curi que aceptó es de mi bancada. Nosotros lo llevamos. Pero hay también tres otros congresistas que le ofrecieron de mi bancada y no aceptaron. Lo denunciaron. Como lo hay también de los otros movimientos políticos. Creo que cuando usted tiene 10 años de gobierno y cuando usted tiene un gobierno con una inclinación dictatorial, cuando tiene usted un monopolio de las instituciones del Estado, usted engendra un terreno muy fértil para la corrupción. El país cambió, mejoró su economía y sin duda la crisis política quedó atrás. Su gobierno alcanzó niveles económicos importantes y la recuperación del Perú era notable. Aunque los problemas sociales no terminaron ni de lejos. Su mandato concluyó con una popularidad muy baja y Alan García volvió a su país pidiendo perdón por sus errores como gobernante y ofreciendo cambios significativos en el Perú. El electorado le creyó y ganó las elecciones. Yo vengo a traer al Perú en nombre de todos ustedes una propuesta de esperanza, una propuesta de trabajo, una propuesta de descentralización y de democracia. Pero quiero, ante todo, hacer una confidencia a ustedes. Por nueve años he caminado solo el mundo. Y a cada paso me decía, podrán vejarme, podrán insultarme, podrán alejarme, pero no romperán mi fe, no quebrarán mis ideas, no quebrarán mis compromisos, no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo. Y por lejana sea la distancia o profundo fuera el sueño de la muerte, yo sabía que algún día vendría a estar con ustedes, para con ustedes y con los demás peruanos comenzar otra vez el camino. ¡Por eso, porque sabía eso, vengo sin rencor, sin ningún encono, todo quedó atrás. Vengo sin vanidad, ni soberbia, sin triunfalismo. Aquí está mi mano extendida a todos los peruanos, aún a los adversarios. El dolor y la desgracia del pueblo es muy grande para que nos dividamos. Aquí está mi mano extendida por el Perú. Y mi saludo a todos los candidatos, mi saludo a todos los peruanos, para con ellos labrar un gobierno de unidad nacional, que es lo que el pueblo quiere, un gobierno de unidad democrática para reconstruir nuestra tierra. Fue entonces que Ollanta Humala perdió en segunda vuelta, pero dejó el camino marcado para volver a terciar por la presidencia contra nada menos y nada más que la hija de su peor enemigo. Keiko Fujimori le demostraba que el Fujimorismo no estaba terminado, y que le daría una dura contienda electoral, la que terminó con el triunfo por apenas de tres puntos de diferencia, menos de 500 mil votos a favor de Ollanta Humala. ¡Adiós! 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 Apenas se conocieron los resultados que le dieron el triunfo a Ollanta Humala, su organización política entregó bonos de reconocimiento a cada uno de los que participaron en las bases en esta campaña. Eso fue un compromiso que asumió el comando para estimular y una forma de reconocimiento a aquellas personas que dieron de su tiempo para cuidar el voto nacionalista. ¿Tiene mucha esperanza en el presidente? Sí, tiene mucha esperanza. ¿Qué es lo que va a cambiar para usted? Va a dar apoyo a los pobres y todos los cerros, subirá a los cerros también los apoyos, más que todo. ¿Cree en él? Sí, es un hombre bien sencillo, trabajador, ama a los pobres. Hay mucha gente realmente que quiere que Perú prospera, porque tenemos bastantes riquezas, pero realmente nosotros no sabemos aprovechar, porque hay mucha corrupción aquí en Perú. Por tanto, como yo, como hay mucha gente adulta que realmente estamos en desempleo, no tenemos trabajo y mucha explotación, mucha humillación a la clase obrera y las empresas privadas que son realmente más explotadoras. Y eso, ojalá que cambie con que estamos en comandantes o más ahumadas. Aida García Naranjo, vocera y miembro de la Comisión de Transferencia del Gobierno, una de las mujeres más influyentes de Ollanta Humala. Ella afirma que el triunfo radicó en tres estrategias. Este Gana Perú es una gran alianza nacional del Perú y esto implicó una gran unidad del Partido Nacionalista, partido del cual es líder Ollanta Humala Tazo, el Partido Socialista, de la cual yo soy secretaria general, el Partido Comunista Peruano, el conjunto de los partidos regionales y fuerzas regionales que ganaron en este proceso municipal y regional recién del 2010 en las elecciones precedentes a la elección congresal y nacional, la presencia, digamos, del colectivo Ciudadanos por el Cambio y un conjunto del sector de la intelectualidad peruana, las mujeres y los jóvenes. Yo creo que, como diría nuestro querido Ho Chi Minh antiguamente, han habido tres estrategias. Unidad primero, unidad segundo, unidad tercero. Creo que ese es el factor determinante. Confiesa que la contienda electoral fue durísima y que el reto de Humala es llegar a juntar al electorado que respaldó a Keiko Fujimori para unir definitivamente al Perú. El Fujimorismo indudablemente significa un núcleo duro, que podríamos decir consistente de 20%, y el resto ha sido un statu quo que ha buscado enfrentar, digamos, a la fuerza del cambio. Indudablemente yo creo que hay que llegar a ese sector que ha sido vinculado al Fujimorismo, básicamente con un mensaje de unidad de gobierno de concertación nacional y efectivamente replicando estas obras por las que este sector de la población votó, digamos, de esa manera. Uno de los elementos centrales por lo que se reconoce la obra de Fujimori es por el combate, digamos, a la fuerza de Sendero Luminoso. Creo que hay que mantener en el país una posición contraria al terrorismo, que hay que respetar, por supuesto, los derechos humanos, pero que indudablemente hay que recoger de esa población lo que es el sentimiento que ellos recogen de no querer volver a la guerra sucia, a la confrontación, que eso es lo que ha cohesionado, digamos, a la fuerza del Fujimorismo. ¿Cómo combatir a la corrupción? Bueno, ese es un tema altamente sensible en el Perú. Es un tema que lo denunció González Prada, uno de nuestros anarquistas ya desde el siglo pasado, diciendo en el Perú donde se pone el dedo salta la pus. Esa es la más famosa frase. Desde nuestro punto de vista, en primer lugar, tenemos que tener modías políticas muy importantes. El Perú requiere usar anticorrupción y necesita una sala judicial anticorrupción que tenga un peso. Pero más allá de los instrumentos se requiere de voluntad política. Es decir, si el Ejecutivo es corrupto, si el Legislativo es corrupto, si el Poder Judicial es corrupto, indudablemente muchos sectores de la sociedad van a ser corruptos. El doctor Alberto de Rensén Merino, vocero internacional y quien podría convertirse en el canciller de Ollanta Humala, puntualiza que la propuesta consistió en atraer al regreso de los peruanos a su país. En primer lugar, se va a crear un viceministerio en relaciones exteriores dedicado exclusivamente a las comunidades peruanas en el exterior. Hay una dirección, pero le queremos dar un rango de viceministerio porque es importante, o sea, con la cantidad de peruanos en el exterior que siguen aún migrando. Dos, vamos a modificar la ley de retorno que lamentablemente ha favorecido a muy poca gente. ¿En qué consiste esa ley? Básicamente consiste en no pagar impuestos por una cantidad de homenajes, en fin, pero creemos que tiene que ser reformada para hacerla más atractiva. Sobre la política internacional, lanza un claro enunciado de lo que será el gobierno de Ollanta Humala. El mensaje que queremos transmitir con integración es que tiene que ser una integración profunda, que afecte bien la vida cotidiana de las personas. O sea, que si soy abogado yo puedo ir a ejercer al Ecuador, si yo soy el Ecuador puedo venir a ejercer al Perú, en fin, facilitar todo ese tipo de cosas. Romper las fronteras. O sea, no hay mejor ejemplo que la frontera nuestra con el Ecuador, la que está en Tumbes. Es una frontera felizmente muy porosa. O sea, uno no sabe dónde termina un país y dónde comienza el otro. Y eso me parece que es espléndido desde el punto de vista. Juan Carlos Rosales es taxista desde hace 16 años, quien espera un cambio profundo en los beneficios sociales. Ollanta Humala, como ha ofrecido, va a cumplir todo lo que ha dicho, todo va a seguir, no va a estatizar, no va a intervenir en las compañías, siempre va a haber, ¿cómo se llama? Todo, 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 todo va a seguir normal, lo que él ha declarado, pero todavía no ha juramentado. Una vez que juramente él, qué cosa va a hablar a la nación el día de la juramentación del 28 de julio, qué es lo que va a decir. Pero hasta el momento, señor, todo está en stand-by. El presidente electo, Ollanta Humala, hereda más de 230 conflictos sociales, según un informe de la Defensoría del Pueblo. La mayoría de estos conflictos se encuentran en las áreas indígenas y de mayor pobreza, justamente donde más lo han apoyado. Resolverlos será uno de los grandes desafíos de este gobierno. ¿Por qué están malas las concesiones mineras? Porque zona Aymara es de zona agrícola, es de zona ganadería, porque nosotros no queremos, nosotros respetamos a nuestra Pachamama. ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué somos peruanos? ¿Cómo no somos peruanos? Como buenos peruanos debemos estar. Nosotros no hemos faltado respeto a nadie, tampoco hemos provocado a nadie. Esta situación de expectativa va a durar probablemente varios meses, no solamente el 28 de julio cuando se instale nuevo gobierno, sino... Un hecho marcaría los días previos a la embestidura de Ollanta Humala. Y es que Alberto Fujimori volvió a hacer noticia con el quebranto de su salud. Él padece de cáncer en la lengua y se afirmó que estaba en etapa terminal. Ollanta Humala declaró que nadie debe morir en la cárcel, por lo que se especuló con que se le daría el indulto humanitario, algo que solo está justamente en la potestad del presidente de la República. La gente inmediatamente reaccionó en las calles. Toda la persona que comete un delito y si es juzgada y le dan una pena, tiene que cumplirla. ¿Usted cree que definitivamente es culpable y debería morir en prisión? Sí. Si se cometieron algunos hechos graves, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos. Si queremos estabilidad jurídica en el país, la justicia lo ha sentenciado a él a 25 años de prisión. Por lo tanto, no se puede, como se dice, patear el tablero, desestabilizar, prácticamente desautorizar las autoridades judiciales, que le han dado una sentencia bien merecida a él porque sería el primer paso para la impunidad. Detrás de él saldrían todos. Una persona de 73 años que ha perdido 15 kilos en cuatro meses con trombosis, problemas renales, pancreáticos y presión alta, además de una fuerte depresión. ¿Usted está de acuerdo con que indulten a Fujimori? No, ¿cómo va a indultar? Esas familias que él mandó a matar, es cierto que no ha matado, pero con su ideología ha hecho muchas cosas malas. El indulto sería, pues, un quiebre a la estabilidad que estamos pidiendo nosotros a los valores de los jueces que ya sentenciaron. Como hemos revisado, Perú será el centro de atención de la región una vez que tome juramento Ollanta Humala. El pueblo espera que no lidere al país con venganzas ni extremismos, sino más bien con inteligencia de estadista y fuerza de mandatario que quiere ver a su país en la cúspide del desarrollo. La gestión de Alan García ha sido elogiada por analistas internacionales debido al mejoramiento macroeconómico del Perú. En estos últimos cinco años, Perú creció a un promedio del 7% anual y la inflación se ubica en apenas un 2%. La pobreza se redujo de un 44% al 31%. El desafío es enorme pero la esperanza más grande aún. Suerte Perú. Buenas noches amigos televidentes. Hasta pronto con mucho más de Hechos y Huellas por Latinoamérica. Soy José Toledo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.